Además del secreto de Fátima, la Virgen nos dejó varios consejos. Santa Jacinta, la más pequeña de los pastorcitos, los quiere compartir contigo en el día de hoy. Descúbrelos en este podcast. Acompáñenos. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Bienvenidos una semana más a Salve María con los heraldos del Evangelio. Este espacio en que nos juntamos algunos heraldos aquí en El Salvador para conversar de temas de nuestra religión católica. Estamos en el mes de mayo y evidentemente el mes de mayo es el mes de la Virgen en muchos países. Y hemos hablado ya pues de las apariciones de Fátima, un programa que ha gustado mucho. Y a raíz de eso han surgido muchas preguntas, comentarios sobre el mensaje de Fátima, sobre los videntes, sobre el futuro que nos espera. Y conversando un poco con el Padre Íñigo, con otros hermanos, surgió la idea de hablar más a fondo respecto de una de las videntes. Que podríamos decir que es la más encantadora de las tres, pues sin quitarle mérito a las otras. Que era la menor, que era la pastorcita Jacinta, hoy en día ya canonizada, Santa Jacinta Marto. Porque la vida que ella llevó, especialmente después de que Nuestra Señora se le apareció, que ella pudo tener ese convivio con Nuestra Señora, y escuchar todo ese llamado a la conversión que la Santísima Virgen hacía, todas las advertencias que hacía sobre el mundo, podríamos decir que ella es un ejemplo de cómo llevar a serio los mensajes de Dios, y cómo llevar a serio especialmente el mensaje de Fátima. Cómo tener un cambio en la vida, porque la conversión, la penitencia, es un cambio de vida. Y podríamos decir que mejor ejemplo que Santa Jacinta, no pudo haber. Y bueno, para hablar de ese tema tan importante, vamos a escucharlo hoy mucho al Padre Íñigo, que pues ha preparado a fondo y con mucho cariño, mucho amor, mucho empeño, este tema basándose en el libro de nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, también de las memorias de la hermana Lucía. Hay muchas fuentes que citar, pero vamos a tratar de hacer pues un programa muy ameno a respecto de Santa Jacinta, y especialmente, Padre, sobre los consejos que ella dejó para la humanidad, por así decirlo. Cosas que ella escuchó de la Santísima Virgen, incluso después de las apariciones oficiales de Nuestra Señora, ahí en Cobadiría, ya usted nos comentará toda la enfermedad que ella pasó, todo ese proceso de sufrimientos hasta su muerte, y cómo Nuestra Señora le seguía hablando, se le seguía apareciendo, y cómo que le transmitía mensajes a la humanidad también. Vamos a leerlos al final, quizá vamos a comentarlos, pero antes que nada, Padre Íñigo, bienvenido. Salve María. Salve María, hermano Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí, y no solo aquí, pero como siempre, pues con todos ustedes también. Y una cosa muy bonita que sucedió, fue que preparando el podcast de la semana pasada sobre el secreto de Fátima, que ella nos avisó y nosotros no hicimos caso, estábamos con el Padre Víctor, y leyendo justamente el libro que comentábamos, el libro de nuestro fundador, Mons. Juan, de por fin, Mi Inmaculado Corazón Triunfará, que como dijimos, pues está también disponible en principio en todas las casas de los heraldos, por lo menos lo pueden adquirir ahí, realmente es súper bonito. Pero preparando ese tema, nos encontramos que había este otro tema sobre Santa Jacinta, que no es muy conocido, la verdad. O sea, cómo fue la vida de Santa Jacinta, y sobre todo esas enseñanzas, que en el fondo la Virgen se lo dijo a ella. Algunas cosas, ella como que por inspiración lo dijo también, por inspiración divina, pero también muchas cosas eran directamente de la Virgen. Y lo dejó registrado en los últimos días de su vida, unos consejos súper bonitos al respeto, vamos a ver después, pero sobre la guerra, sobre los pecadores, sobre los gobiernos, sobre el mundo. Y creo que ahí estaba el padre Víctor y este servidor, pues cada uno leyendo por sí el libro, y dijimos, qué interesante sería hacer un podcast sobre eso, pero lo dijimos individualmente, no pensamos, y cuando estábamos aquí en esta sala, cada uno lo dijo, y dijo, esto aquí es señal de que el Espíritu Santo quiere que lo hagamos, sobre esas enseñanzas tan bonitas que nos dejó Santa Jacinta Marto. Claro, va a ser mucho bien, porque es un verdadero llamado de atención también, es como una especie de refuerzo, de énfasis al mensaje de Fátima, que ella lo hace más específico y como que lo hace más humano, más como para nosotros entenderlo. Lo hace con un idioma, pues un vocabulario de niña, pero que a veces la humanidad necesita que le digan las cosas bien claras para que podamos entender. Así que padre, no sé por dónde quiere empezar, quizá hablar un poquito de quién era Santa Jacinta, la pastorcita, cómo era su vida antes de que Nuestra Señora se le apareciese, cómo fue ese cambio que ella tuvo o lo que usted padre quiera comentarnos. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Lo que usted decía, el ejemplo de Santa Jacinta es lo que nosotros, todo el mundo debería hacer escuchando el mensaje de Fátima. Ella lo escuchó directamente de la Virgen y esa conversión, ese cambio de vida, ese preocuparse por reparar las ofensas hechas al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, como ella lo pidió, es realmente lo que Santa Jacinta hizo. Y usted contaba, no sé si usted lo quiere comentar, que antes, bueno, la hermana Lucía contaba que su prima Jacinta no es que fuese un modelo de santidad antes de las apariciones, ella era muy caprichosa, ella era bastante egoísta, ella se preocupaba, era una niña, claro, todos los niños puede existir ese defecto más porque como que está comenzando el mundo y la persona quiere girar el mundo a su alrededor, pero no era una santa, antes de las apariciones no era una santa, por lo menos lo que dice su prima, también Lucía, y usted comentaba inclusive que... era una niña normal, la hermana Lucía la describe en sus memorias, claro, una descripción física muy bonita, una niña de ojos grandes, de unas cejas marcadas, de un cabello castaño, quemada por el sol, que le encantaba su labor de pastorcita, le encantaba estar con las ovejas, y era una niña muy alegre, caprichosa, pero muy alegre, siempre había que jugar lo que ella quería y que le encantaba danzar, danzar, bailar los bailes típicos portugueses, que Francisco, todos sabemos que él tocaba la flauta y ella era feliz, danzando, bailando, bailando, y rezaba el rosario, ella también, pues tenemos que decirlo, ella rezaba su rosario, tenía pues un deseo ardiente cuando era pequeñita de recibir la comunión, ella le pedía pues mucho a sus padres para que la llevasen a la preparación para la comunión, pero por las circunstancias pues de cuidar las ovejas y esto, no era tan fácil, pero era una niña normal, normal, no tenía como usted bien dice padre, ya una luz especial que usted diga, no, esta niña ya, no, fue a raíz de ser escogida por nuestra señora para recibir ese mensaje que ella comprendió muchas cosas en su vida, espiritual especialmente y para la humanidad, por ejemplo, ella vivía, tenemos que recordar que Fátima Aljustrel, la aldeita de ellos, era el fin del mundo doblando a la izquierda, como dicen, era, no existía en, o sea, nadie tenía presente lo que era, lo que era Fátima Aljustrel, nada, era un pueblito de nada, ellos eran analfabetos completamente, no sabían leer, no sabían escribir, nada, y ellos, su vida era cuidar las ovejas, divertirse y apoyar a su familia y la pretensión que tendrían de vida cuál sería, ser una buena madre de familia, quizá casarse y pues llevar la vida con una sencillez y una humildad pues acorde a lo que les había tocado, ¿no? Entonces no tenía unas grandes pretensiones en su vida, pero, bueno, sí, era una niña normal, muy sencilla y como usted bien decía, pues hasta caprichosita, ¿no? Con la descripción de su propia prima y ahí entonces ¿qué pasa padre? Y ahí, bueno, pues después de las apariciones de Nuestra Señora, esas seis apariciones en Fátima, yo creo que a partir de la primera ya comienza a transformar su vida, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que más le marca a ella es que hay que hacer penitencia por la conversión de los pecadores porque mucha gente se va al infierno por causa de los pecados que cometen y la Virgen pidió oración a través del rosario y penitencia y ella comienza una vida sacrificada y cambia su semblante, cambia su rostro, ¿no? La hermana Lucía describiéndola también en cuanto niñas, digamos, ella decía que tenía un semblante serio, una especie de seriedad de la vida por lo que ella había visto porque, o sea, no es broma que la Virgen le muestre el infierno y vea cómo la gente se va cayendo y ella dice que mucha gente se va al infierno porque no hay gente que sufra por ellas. Entonces, la Verdad Santa Jacinta Marto, la niña Jacinta, ¿cuántos años tenía? Ella tenía siete años. Siete años, imagínese. Diez Lucía, nueve Francisco y siete Jacinta. Siete años. Con esa edad ella comienza una vida de santidad. O sea, ella se transforma completamente y se santifica. Decía la hermana Lucía, su prima, decía, lo que yo sentía junto a Jacinta era lo que de ordinario se siente al lado de una persona santa que en todo parece comunicar a Dios. Eso usted lo está leyendo de las memorias. De las memorias de la hermana Lucía. Exactamente. Y realmente uno coge las fotos de Santa Jacinta, cualquier foto de esa época, o sea, murió niña, y es de un rostro angelical propiamente. Y ella muchas veces la gente como que venía a hablar con ella y tal, y la hermana Lucía cuenta que a diferencia de ella, porque la hermana Lucía como que conservaba un poco todavía esa alegría, y ella contaba un montón de cosas súper bonitas, pero Jacinta se quedaba seria, pero irradiaba una santidad y una felicidad muy grande. Entonces, ella cuenta la hermana Lucía santa, ¿es santa ya? No me acuerdo. Ahí, padre, vamos a averiguarlo. Creo que no, creo que todavía no, porque falleció más recientemente, falleció en 2005. Si quiere vaya hablando, yo voy buscando. Bueno, entonces, ella contaba que una vez, por ejemplo, unos amigos de ella que vivían en una ciudad llamada La Moita, me parece, ellos le piden a la hermana Lucía que venga ella a jugar con ellos, pero tráete a Jacinta también. Dice, ah, vale, voy a hablar con Jacinta. Y Jacinta va con ellos y comienzan a jugar, van a una casa de un vecino ahí y en cierto momento después de jugar todos están súper felices y la hermana Lucía, la hermana Santa Jacinta comienza a tener sueño después del almuerzo, una siesta, digamos, lo normal y comienza así a tener sueño, a tener sueño y el señor de la casa la lleva hasta un cuarto para que descanse y cuando la lleva para descansar, todos los niños querían ver cómo esa santita, digamos, esa Santa Jacinta que ya sabían que era santa, cómo descansaba una santa y entra en el cuarto así un poco, abren un poquito la puerta y ella estaba con un rostro sereno, angelical, con las manos puestas como si estuviese rezando, como si su sueño fuese, como si su sueño fuese una oración y claro, no cabían todos en el cuarto entonces van turnándose pero quieren quedarse ahí, se arrodillan delante de ella y se quedó no sé cuánto tiempo descansando, una hora, dos horas, pero no salían del cuarto, o sea, estaban arrodillados y decían ella parece un ángel, ella es como si fuese un ángel entonces nos muestra esa seriedad que ella adquirió pero también como que se santificó y sabía que era un ángel propiamente, ¿no? Sí, ahora para saber que un aspecto que usted mencionó me llama mucho la atención es que con la visión que los pastorcitos tuvieron del infierno claro, que comentábamos también en el programa anterior, no, que qué barbaridad la Virgen mostrarle a unos simples niños algo tan terrible como el infierno y me acuerdo de Santa Jacinta ella claro, ella quedó con esa imagen horrible en la cabeza de lo que eran los sufrimientos del infierno y ella a veces en medio de los juegos que hacían como toda niña normal cuenta la hermana decía también que ella a las tantas se iba, se apartaba y se sentaba sobre una piedra y se ponía a decir el infierno qué terrible, qué terrible ¿por qué la Santísima Virgen no les muestra el infierno a los pecadores? Exacto. ¿por qué no se los muestra para que ellos vean el lugar horrible a donde van a caer si siguen ofendiendo a Dios? Exactamente. Ella quedó con o sea, la palabra no es la correcta decir, ella quedó como en el trauma entre comillas o la preocupación mejor dicho de cómo tantas almas por los pecados que se cometen terminan en ese lugar terrible y es algo que para ella fue muy bueno es lo que decía Nuestro Señor medita en tus novísimos y no pecarás eternamente el libro del de las el eclesiástico o el eclesiastés el eclesiastés no hay tantos novísimos y no pecarás eternamente o sea, ella pensando en las postrimerías en lo que puede ser el castigo que fue propiamente revelado por Nuestro Señor el castigo eterno para lo que es un alma pecadora su vida cambió completamente tal cual o sea, además del amor a Dios que ella tenía a la Santísima Virgen porque ella si había algo que tenía era un deseo de irse al cielo porque la Santísima Virgen le había prometido que ella iba a ir al cielo y ella este mundo ya no le interesaba solo quería vivir un poco más ¿para qué? para poder hacer más penitencia y poder salvar más almas pero ella quería irse al cielo al cielo al cielo y es bonito también porque muchas veces nosotros nos olvidamos de que este mundo esta vida es una vida completamente pasajera es una vida completamente de alegrías ilusorias de alegrías temporales o de tristezas temporales también de sufrimientos temporales que todo lo que importa es lo que viene después y el demonio justamente quiere meternos esa idea en la cabeza de que no de que esta tierra este mundo esta vida los años que vivimos tenemos que gozarlos y disfrutarlos a plenitud porque después no pasa nada y es un error tremendo y mucha gente cae en eso que se llama el mundanismo que es realizar su vida por así decir su felicidad como si el cielo y el infierno no existiesen y usted ve el ejemplo de Jacinta es muy bonito porque ella a partir de eso ya su vida giró en torno a eso de irme al cielo y evitar que la gente vaya al infierno impresionante tengo aquí las palabras textuales que ella decía al respecto de eso que la hermana Lucía cuenta que dice así ¿por qué es que nuestra señora no muestra el infierno a los pecadores? si lo viesen ya no pecarían para no ir allá has de decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente verás como se convierten qué pena tengo de los pecadores si yo pudiera mostrar ese infierno imagínese o sea Jacinta quería que todo el mundo viese el infierno hay gente que nos dice ¿por qué hablan tanto del infierno? no es que hablemos tampoco demasiado lo principal es el cielo de los santos pero hay que tener esta visión o sea si una santa como Jacinta quería mostrar el infierno a todo el mundo para que no fuesen para allá también es nuestra obligación también hacer eso no y la obligación de la iglesia católica siempre ha sido llevar las armas al cielo guiar a los fieles al cielo exactamente no es otras cosas que nada que ver o sea de eso va a hablar Jacinta después también lo vamos a comentar pero es nuestro principal objetivo es prevenir a todas las personas que nos están escuchando que son católicas que creen en Dios que creen en la virgen que si no hay una conversión seria el castigo que nos espera es una cosa tremenda y es eterna eterna nosotros no nos damos no nos hacemos una idea de lo que es la eternidad quizá más adelante el padre puede darnos un ejemplo que nuestro fundador daba siempre pero la eternidad es algo que nosotros no nos imaginamos claro y es o sea es impresionante los sufrimientos y los castigos que las personas que no se conviertan van a pasar o vamos a pasar primero Dios que no claro confiamos en la misericordia de Dios y en la conversión pero bueno padre sigamos un poco hablando muy interesante que ella decía porque no es solo el temor de ir al infierno lo que a ella más le producía dolor era la ofensa hecha a Dios y ella muchas veces cuando algún niño decía una broma un poco más pues que no estaba tan dentro de la moral digamos no una cosa inmoral pero algo que pudiese ser no armónicamente de acuerdo con el sagrado corazón de Jesús decía cuidado con eso no lo hagas deja de ofender a Dios no peques y ella no tenía respeto humano y aunque se quedaba a veces sin tantos amigos pero ella decía no hagas esto y con los mayores también le decía a los papás cuidado con tus hijos cuidado con cómo los vas a educar cuidado que existe el pecado cuidado no hagas esto vas a ofender a Dios y ella tenía o sea una fortaleza para decir una autoridad moral una autoridad moral claro una niña que había visto a la Virgen advertía y reprendía sobre eso sí y ese lo más o sea ese deseo de 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 que las personas no fuesen al infierno de hacer penitencia para reparar las ofensas contra el sagrado corazón de Jesús y la corte de María y ese deseo de ir al cielo porque como usted recuerda y usted dijo ahora que la Virgen había prometido en las apariciones que en breve se llevaría a Francisco y a Jacinta y ella sabía no sabía exactamente cuánto tiempo pero sabía que en poco tiempo ella vendría no sé si si usted quiere que yo lea un poco lo que la Virgen le fue diciendo después porque no fueron solo las apariciones en Fátima o sea las apariciones en sí en Fátima fueron seis pero la Virgen se apareció muchas veces a ella como también a la hermana Lucía después en Pontevedra cuando pidió los primeros sábados por supuesto padre por favor si usted quiere leer algo ahí más textual para no cambiar las palabras dice así su Lucía lo relata la propia prima de ella un día Jacinta me mandó llamar para que fuese junto a ella deprisa allí fui corriendo y me dijo nuestra señora ha venido a vernos y ha dicho que muy pronto vendrá a buscar a Francisco para llevárselo al cielo a mí me preguntó si todavía quería convertir más pecadores le dije que sí y me contestó que iría a un hospital y que allí sufriría mucho por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María y por amor a Jesús le pregunté si tú vendrías conmigo dijo que no esto es lo que más me cuesta dijo que iría mi madre a llevarme y después me quedaría allí sola después ella dice era hermana Lucía permaneció un rato pensativa y añadió palabras de Jacinta si tú fueses conmigo lo que más me cuesta es ir sin ti tal vez el hospital es una casa muy oscura donde no se ve nada y yo estaré allí sufriendo sola pero no importa sufro por amor al Señor para reparar al inmaculado corazón de María por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre que interesante como una niña de esa edad tal vez tendría 8 años aquí no sé tenía esa santidad de vida de realmente de sufrir por los pecadores de reparar las ofensas y llegó el sufrimiento porque fue derivado tal vez usted sepa en los detalles pero en 1917-18 también surgió la gripe española y con diferentes variaciones y llegó también a Fátima donde ellos estaban y ella en su familia de su casa solo vivió su papá todos los demás todos murieron y entre ellos pues ella también pero dentro de poco vamos a contar y en la casa de Lucía solo sobrevivió Lucía también imagínese todo el resto murió es que la gripe española mató a 50 millones de personas gripe española que dirían los españoles que surgió en Francia pero le ponen española porque siempre está esa pica entre españoles y franceses pero bueno le pusieron por la prensa porque España era un país neutral y fue el primero a divulgar una gripe que estaba surgiendo pero en realidad no nació en España pero mató a muchísima gente y era súper violenta y si quiere continúe leyendo aquí dice cuando llegó cuando llegó el momento de partir para el cielo su hermanito Francisco ella le hizo sus recomendaciones y aquí pues bueno la gripe española vino y Francisco se enfermó murió antes que Jacinta y Jacinta le dice a su hermano da muchos saludos míos a nuestro señor y nuestra señora y diles que sufriré todo lo que ellos quieran para convertir a los pecadores y para reparar al inmaculado corazón de María la hermana Lucía dice que sufrió mucho con la muerte de su hermano que daba mucho tiempo pensativa y si le preguntaban en qué estaba pensando respondía en Francisco quien me diera verlo y los ojos se le llenaban de lágrimas esto que sufrimiento de una niña padre una pregunta sí porque mucha gente debe estar digamos preguntándose eso también y bueno y es difícil afrontar una situación un sufrimiento como esos que uno podría decir pero Dios por qué permite un sufrimiento tan grande en niños en niños o por ejemplo por qué Dios permite por ejemplo que una madre vea la muerte el sufrimiento de su hijo usted ve cuando nos toca ir a veces a los hospitales a los niños con cáncer usted que son escenas de rasgar el corazón yo no diría Dios por qué permite eso hay una explicación católica de un sacerdote para eso claro que sí en realidad esa pregunta tendríamos que hacer unos 50 podcast más o menos para responderla cabalmente no sea completamente pero solo le digo esa frase en latín todos nuestros seguidores ya saben un poco de latín dice así una frase sin sanguine non fit remisio si dice sin sangre o sea sin sufrimiento no hay remisión no hay remisión de los pecados así como nuestro señor Jesucristo que él es el modelo perfecto él quiso sufrir hasta la muerte de una forma brutal terrible como nadie ha sufrido por amor a nosotros Jesús también quiere que nosotros nos unamos a sus sufrimientos como dice San Pablo en una carta que nuestros sufrimientos bien llevados ayudan a completar la remisión de los pecados o sea la redención de los pecados me alegro de mis sufrimientos porque con ellos completo el sufrimiento de Cristo exactamente el sufrimiento ofrecido como Santa Jacinta lo hacía eso Jesús nuestro señor lo coge y transforma esos sufrimientos en gracias para salvar a más gente entonces cualquier sufrimiento que tenemos Dios lo permite y lo quiere para que seamos como Jesús porque es bonito decir yo quiero ser como Jesús yo quiero amarlo si lo amas que es lo que dice nuestro señor renuncia a ti mismo renuncia a tu vida si tienes que morir muere renuncia a tus a tus sufrimientos renuncia a todo o sea tienes que ofrecerte tú completamente y coge tu cruz claro y sígame ese es el sufrimiento y se ve muy relacionado también con lo que dice San Pablo para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia exactamente o sea si yo me quedo en la tierra luchando y sufriendo por Cristo perfecto pero si Dios quiere que yo muera y que me vaya también sí porque yo creo que entonces el problema es la concepción la idea que hay del sufrimiento y de lo que es importante en la vida hablemos a lo mismo claro claro porque o sea todo lo que Dios nos manda en esta tierra es lo mejor para nosotros aunque sea algo humanamente incomprensible y difícil de aceptar digamos de entender qué bonito eso cómo hay que estar uno completamente alineado a la voluntad de Dios es que nosotros tenemos una concepción muy humana de lo que Dios quiere en nuestra vida nosotros queremos humanizar mucho a Dios en la forma de pensar nuestra exactamente y los santos no fueron así claro porque uno coge la historia de los santos y ellos pedían sufrimiento para que nuestro Señor pudiese salvar almas Santa Teresa de Ávila por ejemplo ella cuando entró a los 23 años en el Carmelo adoptó un lema o sufrir o morir no era o pasarlo bien o estar con los amigos era o sufrir o morir y ella vomitaba todos los días tenía problemas intestinales todos los días vomitaba era una cosa así terrible lo que ella sufría y al mismo tiempo unos éxtasis y unas gracias místicas impresionantes la historia de los santos es así San Juan de Ávila también una vez se le aparece nuestro Señor él llevaba una vida súper benitente también y nuestro Señor él aparece y le pregunta y le dice pídeme lo que quieras el sueño de cualquier persona pídeme lo que quieras sabe que le respondió San Juan de Ávila dame tu desprecio qué barbaro quiero sentir lo que tú sentiste dame tu desprecio impresionante o sea usted ve claro a veces la concepción nuestra de lo que es la vida es completamente humana completamente pecaminosa completamente equivocada a lo que es la verdadera vida es que la mejor forma de demostrar que nosotros amamos a alguien es sufriendo por ella sea un marido por ejemplo que ama a su mujer y no está dispuesta a sufrir por ella no ama y lo dice nuestro Señor nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os dije os de a conocer del Padre nuestro Señor que hizo dar su vida por sus amigos por nosotros y él quiere que nosotros la demos también padre mire se nos pasó la primera parte del programa y bueno nos faltan los consejos yo creo que la segunda parte volvemos quizás cerramos esa parte de la muerte como fue la muerte los sufrimientos poco antes de la muerte la llaga que tenía en el pecho la operación que ya tuvo que pasar sin anestesia también porque no tenía fuerzas y bueno ya lo que se recopiló de esas últimas palabras enseñanzas de ella que es lo principal que queríamos hablar pero yo creo que el contexto muchas veces se quejan que no van al punto que no se que bueno hay que tener un contexto que las grandes introducciones dispensan después el resto porque preparan el terreno para el asunto y también es muy simple si hay gente que no le gusta ver el programa pues hay muchas opciones también así que bueno ya regresamos quédense porque viene la parte más importante del programa así que ya volvemos salve María salve María ¿sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿cómo? apoyando la evangelización en línea es muy fácil haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo con certeza Dios recompensará tu generosidad que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén salve María bueno continuamos con la segunda parte de salve María con los heralos del evangelio hoy con el Padre Iñú Abad hablando sobre Santa Jacinta y los consejos que nuestra señora le dio y que ella nos transmitió a toda la humanidad también consejos antes de su fallecimiento estábamos hablando de todos los sufrimientos que ella pasó para convertir más almas para evitar el infierno de tanta gente y el Padre nos estaba leyendo respecto de lo que ella le escribió a su hermana Lucía o le transmitió a su hermana Lucía entonces a su hermana Lucía a su prima a su prima que la hermana Lucía en un futuro la hermana Lucía entonces Padre por favor si otra de las cosas que le dijo Santa Jacinta a la hermana Lucía fue así poco antes relata la hermana Lucía poco tiempo antes de ir al hospital me decía palabras de Santa Jacinta ya me falta poco para ir al cielo tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al inmaculado corazón de María cuando sea el momento de decirlo no te escondas di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del corazón de María que interesante que bonito esto que se las pidan a ella medianera a todas las gracias de todas las gracias que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón de María que pidan la paz al inmaculado corazón de María que pidan la paz al inmaculado corazón de María o sea solo habrá paz cuando realmente pidan al inmaculado corazón de María que Dios se la entregó a ella si yo pudiera meter en el corazón de todo el mundo el fuego que tengo dentro de mi pecho quemándome y haciéndome amar tanto al corazón de Jesús y al corazón de María que interesante bonito súper bonito o sea ella quería que ese corazón que ese fuego que tenía dentro de su corazón ardiese en el mundo entero lo que ella sentía quería que todo el mundo lo sentiese para justamente ser obedientes a las palabras de nuestra señora y ella se quejaba un montón de qué pasó un mosquito tiene una cosa aquí ah perdón si quieres ahora ya ya si no sé lo que era natural ¿qué estamos diciendo? no sé lo del pecho lo del corazón sí vale y aquí otra frase que también que tenía la que Santa Jacinta le decía a su prima mira sabes nuestro señor está triste porque nuestra señora nos habló así para que no le ofendiesen más que ya está demasiado ofendido y nadie hace caso en el título de nuestro podcast de la semana pasada nadie hace caso de lo que la virgen dijo continúan cometiendo los mismos pecados o sea lo que le hacía sufrir a ella era ver que la gente no se convertía claro que continúan pecando eso sí hacía oídos sordos al llamado de conversión de nuestra señora justamente sí y después de estas palabras ahí coge esa o sea se agrava la enfermedad que ella tenía y ahí no sé si usted quiere hablar un poco de lo de la la llaga que tenía en su piecho sí pasa que ella a ella la tienen que trasladar a un hospital en Lisboa ella tenía bueno un sacerdote que fue mandado a investigar todas las apariciones de Fátima que los empieza a interrogar a ellos y que él recibe un verdadero flash como decimos nosotros y se convierte a raíz del milagro del sol y a raíz de las de los interrogatorios que hacía que era el padre Formigao que incluso se le llama también el cuarto evidente de Fátima él crea un relacionamiento muy grande con Santa Jacinta y él empieza a apoyarla mucho y a cuidar de ella incluso en su salud cuando ella se agrava él consigue el traslado que la reciban en un hospital en Lisboa y ella sufre lo que se llama una pleuritis pleuritis creo que era una enfermedad no me acuerdo el nombre creo que dice pleuritis purulenta se llama lo que ella sufrió porque tenía una llaga fuertísima exactamente entonces ella estaba muy débil no tenía ya fuerzas para nada se alimentaba muy mal porque no podía no tenía como y ella es sometida a una cirugía tremenda cuenta José María Zavala también en un libro muy bueno justamente sobre el padre formigado en el cuarto evidente de Fátima la escena en que ella pequeñita débil con con muchos sufrimientos tiene que pasar un sufrimiento a más que es el sufrimiento moral que es más grave que cualquier otro sufrimiento físico y es que ella como no podía anestesiarla tuvo que sufrir esa operación de sacarle dos costillas consciente pero saben cuál fue el mayor sufrimiento de ella lo describe es que ella con su cuerpecito descubierto vio que o sea sufrió que lo viesen dos hombres que ella desconocía y que le sacasen esas costillas con el dolor con todo pero lo que más le dolía a ella y lloraba era como que su pureza por así decir no podía preservarla a ella como quería o sea no es que ella manchó su pureza nada pero ese pudor de estar cubierto no lo pudo hacer por una cuestión médica entonces es un sufrimiento terrible además y sacarle dos costillas a una persona sin anestesia imagínense lo que es eso y usted contaba que la llaga tenía el tamaño de un puño que era tan tan grande que se podía meter un puño dentro del cuerpo o sea abrir porque estaba allá para tocar las entrañas era tremendo fue un gran sufrimiento pero muy bonito eso que usted dice o sea ese sufrimiento que ella tuvo como la asemejó a nuestro señor porque también se acuerda que el señor doctor Plinio comentaba que nuestro señor quiso sufrir ese tormento también de la desnudez de estar prácticamente desnudo o tal vez en algún momento inclusive desnudo no se sabe bien pero estar o sea a nadie le gustaría estar en esa situación y él lo quiso sufrir para reparar los pecados de impureza y uno ve como lo que dice Santa Jacinta sobre el pecado que lo vamos a ver ya dentro de poco ya muy poco pero decía que los pecados que más llevan al infierno son los pecados de impureza entonces como que Dios le pidió ese sufrimiento de su pureza para reparar también los pecados de impureza impresionante como nuestro señor lo reparó con sus sufrimientos de su desnudez interesante eso sí y ahí bueno si quiere entramos en las enseñanzas pero fue a la madre María de la purificación Godiño que Santa Jacinta le llamaba su madrina que era una pues eso una monja una madre superiora que cuidaba ahí también de las de las de las personas que estaban enfermas y le confió muchas cosas o sea Santa Jacinta le dijo muchas cosas y esos consejos que vamos a decir son todas como que las últimas palabras en el último mes de vida creo que del 2 de febrero de 1919 hasta el 20 de febrero que fue su muerte no de 1920 20 perdón desde 2 de febrero al 20 de febrero exactamente es como que el viacrucis que ya pasó final ahí en el hospital exactamente entramos ya en las sí por favor sobre lo catalogamos así como está escrito en el libro primero sobre el pecado dice los pecados palabras de Santa Jacinta a la madre Godiño pero que también se aplica al mundo entero los pecados que más almas llevan al infierno son los pecados de la carne vendrán unas modas que han de ofender mucho a nuestro señor las personas que sirven a Dios no deben ir con la moda la iglesia no tiene modas nuestro señor siempre es el mismo paréntesis reforzando ya lo que había dicho nuestra señora también de las modas que vendrían que ofenderían mucho a nuestro señor ella se quejaba ya de las modas en el 1917 imagínese imagínese hoy en día en que la inmoralidad y todo va campante por todo el mundo sin ningún problema incluso como una especie de derecho de no uno se viste como quiera o no hace lo que quiera no la persona ya perdió el senso el sentido moral para ir a una iglesia por ejemplo vestirse como se viste en casa que ya no se debería vestir así pero la persona no tiene más pudor no tiene ya ese sentido moral porque la moda del mundo se lo tragó y es muy importante que las personas tengan claro la iglesia no tiene modas la iglesia no se adecua al mundo la iglesia es iglesia y es el mundo que tiene que hacer lo que la iglesia hace porque es lo que Dios dice uno de los grandes ataques que hacen a la iglesia no que la iglesia es retrógrada que la iglesia no se adapta al mundo de hoy a las necesidades de hoy a las realidades de hoy como si la moral de la iglesia tuviese que adaptarse a los pecados de la humanidad exacto es absurdo la moral no cambia así como Dios no cambia Dios si no no sería perfecto si Dios cambiase no sería Dios porque estaría buscando algo más perfecto inmutable inmutable la iglesia y la moral no pueden cambiar no pueden cambiar eso está clarísimo y las modas tampoco y que la iglesia no debe vivir de las modas no puede ir con la moda por así decir o sea hay costumbres que se establecen por ejemplo una persona que vestía en la edad media no se vestía igual que en el imperio romano por ejemplo pero siempre con pudor entonces en el siglo XX siglo XXI pues habrá modas otras formas de vestir que son dignas pero no pueden ser impúblicas estamos hablando del lado moral del lado moral por supuesto dice así si los pecados del mundo son muy grandes si los hombres supiesen lo que es la eternidad harían cualquier cosa para cambiar de vida los hombres se pierden porque no piensan en la muerte del Señor y no hacen penitencia lo de la eternidad Padre se acuerda que mostrábamos ese ejemplo ustedes imagínense quieren imaginarse lo que es la eternidad bueno imagínense una hormiga de esas pequeñitas que usted ve a veces que en el azúcar una hormiga chiquitita bueno esa hormiga tiene que salir de aquí en este momento y darle la vuelta al mundo caminando pasando por no sé por los continentes por todo lado y tiene que regresar acá imagínense cuántos miles de años se demoraría esa hormiga en darle la vuelta al mundo caminando bueno eso no es ni una milésima de segundo de lo que es la eternidad él decía coge esa vuelta después de unas mil vueltas más y en ese momento estaría comenzando la eternidad exactamente o sea porque la eternidad no tiene fin no tiene fin y la persona arriesgarse la eternidad entera por una tontería por un momento de placer un momento de pseudo placer digamos lo que decía también nuestro fundador Moción Juan que en el infierno como que hay un reloj simbólicamente que siempre hace tic tac tic tac tic tac y es siempre nunca siempre nunca siempre nunca es el compás del reloj del infierno es decir siempre estarás aquí a las personas están en el infierno nunca saldrás de aquí siempre estarás aquí nunca saldrás de aquí entonces es muy serio y sobre el pecado todavía ella dice así muchos matrimonios no son buenos y no agradan a Dios nuestro Señor y no son de Dios claro porque la gente se casa por puro sentimentalismo sin querer hacer la voluntad de Dios bueno y después es un tema complejo el concepto de matrimonio matrimonio está muy claro en el génesis Dios creó al hombre a la mujer para que fuesen a través del matrimonio una sola carne en el matrimonio Dios lo quiso elevar a la categoría de sacramento como está la comunión como la eucaristía como está la confesión como está el matrimonio es sagrado es una unión que los ministros son el marido y la mujer el sacerdote es simplemente un testigo pero es algo que es magnífico maravilloso y que hoy en día justamente lo quieren mostrar como primero que todo no es necesario y segundo que todo lo quieren deformar de las peores formas posibles y después el adulterio la traición eso imagínese lo que desagrada a nuestro Señor Jesucristo ahora otro ámbito otra temática sobre la guerra que bueno estamos en guerra también en el mundo y cada vez una guerra que no acaba el 13 de mayo justo pasado llegó el presidente de Ucrania a Roma justo el día de la Virgen de Fátima cosa medio complicada curioso dice así Santa Jacinta nuestra Señora ha dicho que en el mundo hay muchas guerras y discordias las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo nuestra Señora ya no puede sostener el brazo de su amado Hijo sobre el mundo es preciso hacer penitencia si la gente se enmienda nuestro Señor amparará al mundo pero si no se enmienda vendrá el castigo Santa Jacinta deja claro que las guerras en el fondo son castigo de Dios por la gente que no se convierte es muy serio esto acuérdese de esa no sé si es una letanía que dice de la peste del hambre y de la guerra líbranos Señor o sea son cosas o sea Dios es el único que puede librar de esas cosas por lo tanto Dios las permite puede ser incluso que Dios las mande justamente para castigar a la humanidad por los pecados claro o sea no es que una guerra se acaba firmando un tratado porque si no hay paz en los corazones de las personas no hay un deseo de hacer el bien de buscar a Dios van a haber conflictos siempre y la Virgen ya lo había prometido que la primera guerra iría a acabar pero vendría otra peor que vino la segunda y está pues estamos a puertas a puertas de venir una tercera guerra peor tercera guerra mundial mucho peor que las otras dos si si bueno volviendo es que me impresionó mucho esa noticia del 13 de mayo que este señor Zelensky decía no nosotros no queremos mediación ninguna nosotros nosotros vamos a ir hasta el final o sea vamos a solucionar esto por medio de la guerra o sea no hay de verdad una una disposición a un diálogo a nada ellos quieren ir a fondo entonces se ve que es algo tremendo que en los días de hoy venga una guerra con los armamentos que hoy en día es algo muy muy delicado muy grave para la humanidad como la virgen de la revelación le dijo a Bruno Cornaciona que la guerra atómica está lista está preparada están a las puertas bueno continuamos ahora otra temática muy importante sobre los sacerdotes ella le decía a la madre Godiño le llamaba madrina madrina pida mucho por los pecadores pida mucho por los sacerdotes pida mucho por los religiosos los sacerdotes no debían ocuparse más que de las cosas de la iglesia los sacerdotes deben ser puros muy puros impresionantes vemos como hoy en día o sea lo que sucede es justamente lo contrario en muchos lugares que los sacerdotes ocupan de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la iglesia sobre medio ambiente sobre agua sobre no sé qué historias y de la iglesia y la santidad y el pecado y el infierno solo hablan de un montón de cosas naturales y no hablan de la iglesia claro y dice Santa Jacinta se lamenta por eso por esos sacerdotes que no son buenos sacerdotes y usted va a ver la vida moral de esos sacerdotes los sacerdotes deben ser puros no son puros claro exactamente como lo relaciona completamente si un sacerdote que se ocupa con las cosas de la iglesia va a ser puro uno que se ocupa solo de las cosas del mundo va a ser impuro es lo que nuestro señor habla de los pastores los verdaderos pastores son los que quieren el bien de sus ovejas el bien de sus ovejas ¿cuál es? volvemos a lo mismo para lo que fue quedado la iglesia la salvación de las almas y es triste ver ya lo voy a comentar acá que uno a veces con la iglesia que estamos construyendo por ejemplo es un lugar que va a ser un centro de espiritualidad un lugar de conversión un lugar donde la gente va a ponerse en orden con Dios a dejar sus pecados a reparar las urgencias contra el inmaculado corazón de María y es triste que a veces no generalizar nunca no se puede pero a veces vienen ataques usted lee ataques de sacerdotes de religiosos de monjas y usted dice pero entonces no sé cuál es la visión que tienen ustedes de iglesia pero claro ustedes a veces leen ese twitter que es una cosa tóxica horrible que hay un comentario en contra de un tipo que se llama Belseú 666 la iglesia esa hay que quemarla ese tipo es un pobre cretino que escribe detrás de una pantalla y bueno y piensa que queda uno ya nervioso triste o afligido para nada porque nosotros sabemos que estamos con Dios y que bueno que Dios va a proteger eso es una obra de él y que se hace justamente para el bien de las almas claro que un tipo así lo diga que es un cero ya que no vale nada bueno pero aquí un sacerdote que una religiosa que es bien triste es lamentable diría yo o sea que los ataques vengan dentro de la propia iglesia bueno con todos los santos pasa eso exactamente o sea no estamos diciendo que seamos santos ni nada pero para entrar en el camino de la santidad hay que pasar por eso es sintomático el padre Pío lo persiguió en la iglesia claro cuando hacía sus obras San Juan Bosco cuántas calumnias pero bueno como usted dice el camino es lo que muestra que estamos por un buen camino exacto nos da alegría y usted veía cuántas personas por ejemplo el 13 de mayo pasado que entrando al lugar en obra gris que faltan mil cosas la gente se sentía en el cielo pero esto que es esto es una maravilla esto es o sea y evidentemente para citar al señor nocio apostólico que él decía eso tiene que ir acompañado de una verdadera conversión de un cambio de vida que es lo que dice la jacinta si usted va a un lugar así se siente en el cielo pero usted sale y sigue llevando una vida completamente en desacuerdo con lo que quiere Dios ahí hay una cosa que no es compatible entonces es muy bonito él reafirmaba eso remarcaba eso de que hay que tener una verdadera conversión claro pero en un lugar bonito así ayuda a pensar en el cielo claro saben que el estilo gótico una de las cosas es cuando la persona entra lo primero que hace es mirar para arriba es porque está invitando a mirar para arriba porque la solución viene de lo alto nuestro auxilio está en el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra pero en fin comentario aquí un paréntesis siempre bueno dice así ahora sobre los gobiernos madrina pida mucho por los gobiernos hay de los que persiguen la religión de nuestro señor si el gobierno dejase en paz a la iglesia y diese libertad a la religión sería bendecido de Dios esto es muy importante porque puede pasar que en algunos lugares los gobiernos persigan a la religión católica cuántos lugares que no han prohibido por ejemplo la semana santa ahorita países que eran católicos marianos devotos y hoy en día hay de esos gobiernos exactamente lo dice Santa Jacinta no nosotros usted se acuerda Julián la apóstata lo que pasó con él a mí me marcó mucho que él era él era católico pero por un tema de interés político él comenzó nuevamente a perseguir a los católicos a los religiosos y él en una de sus de sus campañas para ir a conquistar o a defender tierras él entra a un lugar donde habían personas católicas religiosas y él burlonamente burlescamente le dice al sacerdote que estaba ahí y ¿dónde está el carpintero? que no lo veo y ahí el sacerdote lo mira y le dice no está preparando un ataúd para usted al día siguiente en la batalla una flecha lo mata al día siguiente que él se había burlado de la religión de nuestro señor Jesucristo muerto porque con Dios no se juega ¿cuántos cretinos a lo largo de la historia han tratado de acabar con la iglesia? ¿han tratado de desprestigiar a Dios de acabar con Dios? ¿dónde están todos? enterrados bajo tierra en los cuerpos y su alma su alma que es lo más grave a saber dónde y ese Julián el apóstata apóstata porque apóstato de la fe pero si no recuerdo mal él como que cogea su sangre la echó para arriba así y decía venciste Galileo venciste Galileo o sea nuestro señor la había vencido claro ¿quién va a vencer a nuestro señor? a Dios por ejemplo nada entonces en fin y aquí es el último apartado si quieren lo decimos que es sobre las virtudes cristianas esto aquí es realmente súper bonito que creo que es una de las cosas que más aplica también a nuestros oyentes para mejorar la vida espiritual también un poco lo que lo que nuestro señor le decía también a Santa Faustina de los 25 consejos entra un poco aquí también le dice madrina no viva con lujo huya de las riquezas sea muy amiga de la santa pobreza y del silencio esto es muy interesante muy bonito muy interesante justamente por lo que hablamos del mundanismo ¿no? hay gente que bueno y mismo dentro de la iglesia que siempre quiere lo mejor de lo mejor pero ¿para qué? no para dar una gloria a Dios que es lo que lo que tiene que ser volvemos al tema de la iglesia sí usted para para construir algo para Dios ahí puede gastar todo lo que dice usted tiene que procurar hacer lo mejor lo mejor lo mejor porque es para Dios San Francisco que es el el santo de la pobreza que es el o sea no existe un santo que amó tanto la pobreza como San Francisco él se casó místicamente con la pobreza le llamaba la dama pobreza él decía en nuestras iglesias los vasos litúrgicos todo lo más bonito posible o sea que se gaste lo que se tenga que gastar pero los vasos sagrados los copones los cálices las iglesias todas preciosas lindísimas que se usó con dinero pero es para Dios para sí mismo que pobreza él vivía evidentemente en su cuarto nosotros tenemos votos de pobreza y si sabemos lo que nosotros tenemos pueden darnos un reloj pueden darnos lo que sea este aquí pertenece a nuestro señor ese superior quiere decirme este reloj va para uno que está en Mozambique que lo necesita pero esto se lo damos y eso fue interesante comentarlo también lo que es el ceremonial de la pobreza cuando uno recibe algo o cuando uno necesita algo no es que yo voy y me lo compro yo lo solicito a la pobreza es una limosna o cuando uno recibe algo mismo de la familia uno lo pone en el baúl de la pobreza y uno tiene que tener autorización de su superior para ponerlo en uso si el superior ve que es algo que a él le va a hacer mal espiritualmente lo va a hacer o lo va a hacer esperar un poquito para que pero es así uno no depende de sí mismo para sustentarse ni llevar la vida que quiere y eso es bonito porque claro la exterioridad evidentemente es importante no andar con lujos como dice pero sobre todo es la práctica de la pobreza interior de uno saber que cortarse en materia de gustos que es una forma de hacer penitencia también eso es importante y que lo puede hacer todo mundo claro que sí dice así también tenga mucha caridad aún con el que es malo no hable mal de nadie y huya de quien habla mal tenga mucha paciencia porque la paciencia nos lleva al cielo qué interesante esto aquí nos falta mucho pues sí de verdad paciencia creo que todos los días la propia nuestra señora le dijo que no era necesario usarla en la noche en la noche se iban a dormir y no conseguían dormir bien descansar por el silicio por el sufrimiento creo que ella cogía una especie de planta no sé si es una ortiga o algo así que cuando se roza ya arde muchísimo y ella la cogía y se golpeaba en el pie así no era rozar solo se la golpeaba para sufrir por nuestro señor una mortificación la confesión es un sacramento de misericordia por eso es preciso acercarse al confesionario con confianza y alegría vea que frase sin confesión no hay salvación podemos colocar en las iglesias sin confesión no hay salvación esa gente que quiere salvar su vida y no se confiesa tiene miedo de la confesión no se va a salvar creo que está resumido que hemos hecho en otros programas el misterio de la misericordia de Dios que es justamente la confesión como una ofensa que nosotros hacemos a un Dios que es infinito que merecería un castigo infinito como con un acto de humil de humillación nuestra de ir a confesar nuestros pecados con un sacerdote queda completamente perdonado es un misterio es un misterio y ahí está resumida la misericordia de Dios que en el fondo todo es tan simple o sea que la gente se complica pero esos consejos por ejemplo uno ve que tiene que buscar la penitencia la conversión intentar ser santo si la persona se equivoca tiene alguna falta que se confiese todo se restablece nuestro Señor perdona desde que queramos siempre la santidad pero el mundo se preocupa por un montón de otras cosas y se olvida de lo principal que es esto es buscar la confesión hacer penitencia mire que bonito la madre de Dios quiere más almas vírgenes que se unan a ella con voto de castidad por eso vemos que tristeza la decadencia también de muchos lugares no por culpa propia de las órdenes pero vemos que cada vez hay menos vocaciones religiosas menos almas vírgenes que entregan su castidad así como la pobreza era necesaria también que entregan su castidad a nuestra Señora la Virgen quiere almas vírgenes que esas almas vírgenes van a ayudar a sustentar el brazo de nuestro Señor pero cuanto más impureza y menos almas vírgenes el brazo de Dios va a caer sobre la humanidad dice así que esto es súper bonito yo iría con gusto al convento pero más me gusta ir al cielo para ser religiosa es preciso ser muy pura de alma y de cuerpo le pregunta la madrina la madre Godiño ¿no? ¿y sabes tú lo que quiere decir pura? dice Santa Jacinta sí, lo sé ser pura en el cuerpo es guardar castidad y ser pura en el alma es no hacer pecados no mirar lo que se debe ver lo que no se debe ver no robar no mentir nunca decir siempre la verdad aunque nos cueste interesante súper bonito ¿no? o sea ella también querría hacer entrar en el convento cuando fuese mayor pero dice yo prefiero ir al cielo el cielo es el mejor convento que existe y ya están las últimas aquí el que no cumple las promesas que hace a Nuestra Señora nunca tendrá felicidad en sus cosas vea qué bonito los médicos no tienen luz para curar a sus enfermos porque no tienen amor a Dios o sea si los médicos tuviesen amor a Dios curaría a mucha más fresona lastimosamente cuentan jóvenes que les toca estudiar la carrera de la medicina que van a otros países a estudiar casi que el primer semestre de la universidad es bueno Dios no existe eso es lo primero o sea sacarse la idea de que no tiene nada que ver con la carrera tampoco pero hay toda una una un anti anticlericalismo y todo un tema contra la fe que es casi que impuesto en muchas universidades y el joven que que no se o sea que se mantiene fiel a sus principios católicos a su fe casi que lo reprueban lo persiguen es tremendo eso es tremendo y al mismo tiempo es bonito lo digo por experiencia propia también de muchos hospitales que los médicos tienen mucha fe y cuando le hacen una visita al paciente yo lo he visto tantas veces con los pacientes dando la unción y los médicos diciendo mire reza a Dios reza a la Virgen que existen los milagros tal puede pasar un milagro esos médicos tienen fe y van a operar muchas más curas que un médico que puede haber estudiado un montón y ser un un astro de la de la medicina pero no tiene fe porque si no tiene fe amor a Dios no va a curar a tanta gente consejo aquí para los médicos y la última frase dice así súper bonito le pregunta a la madre Godiño ¿quién te ha enseñado tantas cosas? dice Santa Jacinta ha sido nuestra señora pero algunas las pienso yo me gusta mucho pensar que interesante que inocencia entonces todos estos consejos que hemos dado son de la Virgen y alguno que otro es de una santa como Santa Jacinta que seguramente la Virgen si no se lo dijo con palabras se lo colocó en su corazón para que lo colocase también ella y lo dijese a la gente a los días de hoy incluso para todos nosotros y toda la gente que nos acompaña que nos sigue y esperemos que mucha gente vea el programa para que se puedan beneficiar de estos consejos también tan bonitos así que bueno padre yo creo que por aquí quedamos con el tema del día de hoy muy agradecido por su presencia por su por su preparación ahí para el programa esperamos que haya sido el agrado de nuestra gente pedimos disculpas si si nos hemos confundido en algunas cosas o nos hemos exaltado un poco pero bueno hay que tener mucha paciencia hay que tener la adversidad bueno padre le pedimos su bendición especialmente para para todos los que nos acompañan para todas las personas que nos apoyan para todas las personas que no nos apoyan también para que la Santísima Virgen pues nos bendiga a todos claro que sí y bueno y que podamos todos ir al cielo en un futuro que es lo que lo que de verdad queremos como verdaderos religiosos como sacerdotes la salvación de todo el mundo la conversión con muchísimo gusto damos entonces esta bendición en esa intención el Señor esté con ustedes y con tu espíritu pidiendo a Dios por intermedio de la Virgen de Fátima y de los tres pastorcitos especialmente Santa Jacinta que Dios derrame su bendición sobre cada uno tanto aquellos que quieran escuchar estas palabras cuanto a aquellos que todavía están con su corazón cerrado que la Virgen María abra sus corazones para que el mayor número de gente se salve y vaya al cielo y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María